¡Señores! ¡Señores! ¡Se matan! ¡Se matan! ¡Se matan! ¡Eso es! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡Vamos a bailarle! ¡Vamos a bailarle! ¡Vamos a bailarle! ¡Hijo de puto! ¡Se lo meten! ¡Se lo meten! ¡Se lo meten! ¡Se lo meten! ¡El tío está pidiendo al viento! ¡Hay dos smithers ahí abajo! ¡Una ráfaga de su fusil! ¡Eh! ¡Hay un sniper aquí abajo! ¡Venid! ¡Venid! ¡Dame! 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 ¡El tío estaba pidiendo al viento! ¡Una ráfaga! ¡Déjame su fusil! ¡Se dan daño! ¡Venid! 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 ¡Ahora! ¡Esto me habría otro tope ya! ¡A poco que no vaya! Voy a coger los árboles ¡Venid! ¡Tienen fusil de asalto ustedes! ¡Hijo de puta! ¡Qué perro tío! ¡Venid! 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 ¡Qué tío manguardo! ¡No vaya que están todos abiertos! ¡Qué disparo! ¡Venid! ¡Yo desabierto! ¡Ey! ¡Me tiraron una enganada! ¡Ah! ¡Yo qué gilipollas! ¡Venid! ¡No vaya que tío! ¡Nananananananana! ¡Nananananananan! ¡Nanana! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Dice que te ríe! ¡Mmm! ¡Dice que te ría! ¡Pero no tengo nada de eso! ¡Copio! ¡Señores! ¡Aquí hay gente! ¡Vení! ¡Aquí hay gente! ¡Vení! 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 ¡No se preocupen! ¡Topme! ¡Está llevando el tampe! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡Que se por ahí! ¡Ya me encargo! ¡Dio mi marigona! ¿Sabes que me va a flotar la granada delante? ¿Dio mi? ¡Delante mía! Siempre dispara un francazo que me ha quitado todo el escudo y toda la vida! ¡Toma! ¡Toma! ¡Domi! ¿Para que no te quedes esperando? ¡Toma! ¡Me vas a matar! ¡Meten por culo! La que habéis de escapar, d'aní ¡Me lo cargue todo! ¡Toma! Que te dejé dos mini escudos aquí Yo tengo 999 de madera Y yo 900 Yo tengo 900 999 de madera Tengo venda Jorge 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 ¿Quién tiene balas de atrás de aquí? Yo Puedo venir para acá ¿Quién tiene balas de las altas? Tengo 13 balas No más, nadie tiene balas 42 Y tu coge, saluteado 65 Pobre eso, está enterrado Tiene que tener, vamos Se gusta correr Tomate, Tomate, Tomate está sin registrar Eh, pero que tengo 13 balas, hazme una porfa Me encanta Ya te dije, la dejé ahí abajo A mi, yo no he pillado nada Puedo escoger a Antonio, que tal de Antonio Que no me acuerdo Yo no he corrido nada No voy a dejar balas, nada, tío Que robadas Señores, olvídense, construyó el frente Construyó el frente Construyó 255 Ustedes siguen construyendo ahí No se preocupen No da igual, no tengo balas Míralos, míralos aquí en W No en W ¿Qué haces, tío? Vamos a acercarnos a reventarlos Disparados Vamos, vamos a reventarlos, que están fuera de punto Que tienen que venir ¿Dónde están? A la derecha Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos a bordearle, vamos a bordearle Eh Eh, en ese doble, hay un team Si, si Ah, son esos Dos tíos 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 Hay tres No, no, hay tres, yo te he visto Vale Disparan En hangares En hangares En hangares En hangares, en hangares En hangares, en hangares, eh Levantarme, levantarme hijo de puta Por culo Ya voy, ya voy Y que era ese zombie para que no lo pique Mira, se me quedó Se me quedó mi Mi ruido de asalto por ahí Ojo, aquí hay una SCAR épica, eh, para que la llenara Sí, me lo invadó Aquí, eh, ¿cómo se llama? En hangares hay Eh, aquí en ese, SCAR épica Cogerla, coño Ya voy No di pares, tío Dos muertos Pues todos muertos, ya han caído todos Son la polla, bueno ¿Habéis que gastar? No, una puta Hay un escudo aquí, eh ¿Cuál es el escudo aquí, que aquí hay un escudo, eh? No, lo que necesitamos es repartir falta, hijos de puta Vale, tengo los 200 El escudo, que no me coja La, dame la dia, yo no veo ¿Quién necesita ser vete? Toma Diego, Diego, toma Vale, vale, necesito, vale, porfav Diego Toma, 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 unche El eje No, 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 no. No, 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 no. Nos pillamos por la espalda, eh. Dame bala, por favor. Pero no dispare. No sea... Vale, ahora sí. Pido gente, me junte. Vale, vale, pero que nada. No dispare. Kumi, no dispare que estamos dentro. Son tres, son tres, eh. Pero no dispare. Vamos a cogerlo por el partamente por la izquierda. Vamos por la izquierda, señores. Tengo tiros fallidos. Tengo tiros asegurados. Tengo tiros asegurados. Tengo tiros asegurados. Me cago, tío, sí. Me cago, tío, sí. Me cago, tío. He fundido una arriba. He fundido una arriba. Una arriba, una balas. Quiero que lo hicimos, tío. Eran tres. Es que ya he pegado un snip a uno, chaval. Aquí balas no quedan, no, ya. Eh, una hidro aquí, eh. Eh, dale me vano. Madre. Madre. Vamos. Estamos dándome. ¡Ey! ¡Ey! Cuéreme, cuéreme, cuéreme. Cuéreme, cuéreme, cuéreme. Mataste. Antonio, tuyó. ru, vén. Vamos a tuyó cubrir... ¿Tienen venda? Si Si señor Antonio, bien visto Es un cero caro Muy bien Antonio Es la Todo levantado Se ve Vale, enfrente Tengo lanzacohetes Tengo lanzacohetes de oro Escuchame, tres construcciones enfrente Tu, tu Vamos a fijar un poco Vale, voy a tirar A la base Dispara a la base Dispara a la base Dispara a la base Claro, claro Lo que hay sin munición es señor Vale, eso no es todo Romper, romper eso Vamos a ver Ahí, una, una Están en las dos torres, tiran al piso Y en la base Al piso, tiran al piso A la base No, no, yo no tengo El bombo disparado ¡Sí! Venga, venga, venga Tengo una televisión Mira arriba Domi, ¿dónde está? Domi, ¿dónde está? Domi, ¿dónde está? Domi, ¿dónde está? Sigue, sigue tú cubriendo, Domi Eso Sigue siempre Sigue siempre Me quedé sin munición Muerto, me quedé sin munición, tío Bajaron Bajaron Escúchame, en la torre delante Yo no he tirado Escúchame, en la torre delante Yo no he tirado En la torre delante Yo no he tirado Me pilla, me pilla 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 Vamos, corre En la torre de la izquierda Hay uno he tirado Domi No puedo, no sé ni dónde está Detrás, detrás Hay uno Hay uno que está estando en la espalda Ahí En la torre de arriba Necesito, necesito balas, tío Escúchame, ahí en esa torre hay uno He tirado Dentro, canasta Sí Muy bien Otro, otro, otro Muerto Vale Vale Venga, coja, compadre Va, necesito Munición, munición Oh, esto es mío Jajaja Munición Estamos aquí como randa Ven pa'ca, ven pa'ca Yo la hostia, oye, si estás malas, tú Yo, asumé un poco Tengo 150 Dar balas, porfa Quince le venda Ah, la que chupada de balas, no? Quince le venda, quince le venda Hay, hay sorbetes y todos abajo Yo cociné un sorbete, pero me lo lleven Lanza pepo Lanza pepo, cojase Lanza pepo Madre mía la canasta que le he hecho Para que llegue a ti Ey, hay un botiquín aquí el lado, tío Sí? Sí, tío Lo pago en alguien Todo, todo No, yo... Aquí, aquí hay un botiquín No, no tengo espacio Coño, pero Antonio, échate por ya que asocian todo gilipolla Quítate el franco, franco, no se hace falta ahora, cabrón Tengo un escudo, tengo un min escudo, eh, tengo un min escudo, eh Tengo un min escudo, tengo un min escudo, eh Vámonos, vámonos. Espera, espera, espera. Toma, Tomy. Toma, Tomy. Toma, Tomy. No veis que te están mirando a los de la p*** paredes, loco. Quedáis ustedes tres contra otros tres. No sepáis. Por aquí, vengan por aquí. Subid por la derecha, por la... ¿Dónde está la rampa hecha? Sí, están arriba, están arriba. Acaban de tirar ladro. Pero sube para la p*** rampa a ti. Madre mía. ¿Están aquí dentro en el todavía? No, no. En la grande, en la grande de izquierda. Eso. Pero coño, estoy aquí. Venga, va, están abajo, está abajo, coño. Venga, va, están abajo, coño. Me cago el chico, estoy en ese gui. No, 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 no me vengáis a mi bache. No, no, no me vengáis, a mi bache. No me vengáis a mi bache. Tienes una buena, no me vengáis. No, no, no me vengáis a mi bache. No me vengáis a la izquierda. a la izquierda camión al lado, camión al lado, camión al lado camión al lado, a boca a la izquierda Dios, me hice dos bajitas aquí 5, 5 yo también 5, 5 yo también 8